Hola, buenas tardes. 12 españoles, la mayoría andaluces, se han desplazado hasta Siberia para participar en la Semana Cultural Española organizada por el Banco de Santander y la Universidad Federal. Y yo he tenido el gusto de acompañarles. En una serie de reportajes que inician hoy su emisión vamos a contarles qué ha dado de sí estas jornadas. Como adelanto, les digo que los 10.000 kilómetros que separan Siberia a Andalucía no son distancia suficiente para alejar estos dos pueblos y que Cádiz tiene un lugar preferente en el corazón de los estudiantes siberianos de español. Siberia derrite sus nieves y ofrece su calor para la llegada de 12 españoles desacostumbrados a tanto frío. El enlace entre los españoles y Siberia es un gaditano, Pablo Terradillos, periodista y profesor de español para rusos. El conocimiento de cuestiones que no fueran exclusivamente el idioma era mínimo. Sabían quién era Cervantes y pensábamos que todos eran, pensaban que todos los españoles éramos como Antonio Banderas y que todos cantábamos flamenco y tocábamos la guitarra. Yo sé que esta imagen de Siberia, que este es el lugar donde los osos están en las calles de la ciudad, esta imagen existe, yo lo sé, y nosotros podemos mostrar que esto no es así. Desterrar tópicos a cambio de muestras reales de nuestra cultura ha sido el objetivo del profesor Pablo Terradillos y del Centro de Lengua Española de Krasnoyar, Siberia, para la Semana Cultural Española. La poesía es uno de los platos fuertes. En Rusia no existe la tradición de recitar, así que los estudiantes se estrenan en la materia acompañados por los propios creadores. ¡Cuatro, cinco, seis! Debajo de estas cosas hay cosas que no veis. Y corro, corro cual tintineo de hielo por tus labios agrietados y miro la tierra ilimitada, sobrevolando los precipicios de mi alma escarbada. Haberme dicho, amor, en tus cartas cibernéticas, que el descapotable ese del que me hablaba y me juraba, ¡Qué cara tiene! ¡Aparcar en mi puerta las vecinas pendientes, yo arreglada! También ha habido tiempo de toros y de cocina, de música, de lengua y de poesía. Pero seguiremos viéndolo en los siguientes reportajes.